Y la siguiente es una cifra preocupante, entregada hoy por el Ministerio de Educación, que dice que 50.529 niños, niñas y adolescentes dejaron de estudiar entre el año 2021 y el 2022. Es decir, estaban matriculados, pero este año ya no lo están. Deserción escolar, y a ello hay que sumarle además el auto-ausentismo, o sea, niños que están matriculados pero no están yendo a clases. Esta situación mantiene la preocupación de las autoridades que intentan buscar estrategias para devolver a los niños al colegio. Es en estos pasillos y salas de clases donde comienza todo. La apertura a un mundo de aprendizaje, creatividad y responsabilidades. Las aulas y patios en que se fortalecen las habilidades sociales. Un espacio privilegiado para la educación que hoy muestra un dramático panorama. Cada día más puestos vacíos. Lo que nosotros vemos en términos generales es una valoración de la experiencia escolar, que pareciera que la pandemia la hizo retroceder. Lo importante que es asistir a las escuelas todos los días, ¿no? Y el trabajo también de vincular a aquellos que se han ido. 50.529 estudiantes, para ser exactos, que estaban matriculados en 2021 y dejaron de estarlo este año. Deserción escolar que alarma a las autoridades y comunidades educativas. Hemos pedido mucho apoyo de contención, apoyo psicológico, más trabajo con las familias, pero sin embargo todavía no nos dan el apoyo necesario. Estamos pidiendo apoyo de profesores volantes, asistentes volantes que necesitamos, porque si no los estudiantes están solos a veces en las salas de clase y obviamente influyen en su motivación. Todo esto repercute en que hay una deserción escolar en nuestros estudiantes. Es la mirada de profesores que se manifiestan por mejores condiciones de trabajo, pues aseguran que con el retorno a la presencialidad han enfrentado un aumento de la violencia y trastornos psicológicos en los alumnos, mientras ven con preocupación que tras la pandemia muchos estudiantes simplemente no volvieron a clases. Probablemente hay una razón en la crisis económica, por ejemplo, en donde a lo mejor estudiantes de tercero y cuarto medio más bien han ido al mundo del trabajo para sostener a su familia, o en el caso nuevamente ahí tenemos una brecha en el género, mujeres, estudiantes que están cumpliendo labores de cuidado, quizás con hermanos menores. ¿Pero qué tan grave es el problema? Las y los estudiantes que son excluidos del sistema educativo se ven impedidos de desarrollar aprendizajes, habilidades para desenvolverse en sociedad, se ven interrumpidas sus trayectorias educativas de forma grave. Por otra parte, los y las estudiantes que presentan una asistencia crítica se ven imposibilitados de desarrollar aprendizajes que luego van a ser habilitantes de otros aprendizajes. Desde el Mineduc aseguran estar trabajando en Seamos Comunidad, una política de reactivación que busca abordar integralmente los efectos de la pandemia en el sistema educativo que inciden en la pérdida de vínculos de los estudiantes con la escuela. Los estudiantes experimentan que no aprenden, que no lo logran. Por ende, lo que tenemos que hacer es justamente darle relevancia, darle sentido y para eso es fundamental darle a los profesores herramientas para que todos los estudiantes experimenten la maravilla que es aprender. Mientras no abordemos esos factores de riesgo, factores protectores como lo son el manejo familiar, las normas claras, un sistema educativo que les resulte interesante, el fracaso escolar temprano. No vamos a detener este conjunto de síntomas del desarrollo y vamos a seguir llegando tarde. Labor que también están haciendo en los municipios, donde preocupa la inasistencia grave de los alumnos. Puerta de entrada a la deserción escolar. Según el Mineduc, contando los meses de marzo a septiembre, más de 1.230.000 estudiantes presentaron una asistencia menor al 85%. Creemos que el deporte es un aliado súper importante en esta materia, por lo tanto hemos retomado campeonato interdisciplinario entre los distintos colegios municipales de manera de poder ir generando participación juvenil en las distintas instancias municipales. Cuando un niño falta, nosotros inmediatamente contactamos a la familia y vemos cuál es el problema. Lo que hemos visto básicamente es el temor de los padres al contagio. Desgraciadamente esos padres no se imaginan el daño que le están haciendo a sus hijos. Es el impacto de la pandemia en las escuelas, donde el trabajo es a contrarreloj para evitar seguir llegando tarde.